Antes de que empiece el vídeo yo no soy dueño de los cómics e imágenes que están a punto de ver únicamente me encarje de su edición el link de creador o de la fuente estará abajo en la descripción, si el vídeo les ha gustado por favor dejen su like y suscríbanse xd nos vemos luego saludos. Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo